Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más aquí en mi canal. El día de hoy me encuentro con Santiago, con el Isaac y con el Fabián. Y es que vinimos a comer a Arboleda, que se encuentra aquí atrás de mí, que son mis hamburguesas preferidas. Durante todo este video lo voy a estar diciendo. Vinimos a comer, me acompañaron, es un sábado tranquilo. Pues nada, vamos a ver qué tal con esta experiencia. Nos vemos adentro. Ya chicos, ya estamos aquí dentro de lo que es Shake Shack. Y ahorita les voy a mostrar un poco de lo que pedimos. Por cierto, me encuentro con el Isaac y con el buen Santiago. Allá está Fabián, ¿qué onda Fabián? ¿Cómo andamos? Pues nada, básicamente vinimos a comer todos juntos porque, pues sabes, hay que pasar noche chicos. Noche, una tarde de aprendizaje con estos brothers. Son las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde, por cierto. Pero en esta ocasión vinimos a mi lugar favorito de hamburguesas en todo el mundo. Sinceramente, Shake Shack para mí es una de las cosas que tú dices, sabe rico, está bueno. Es un poco costoso, pero nada manches, me encanta, sabe muy rico. Y voy a probar, por ejemplo, aquí tengo las papas, que ahorita se las voy a mostrar. Están riquísimas. Dame un segundo, voy a hacer unas tomas de las papas. No tome nada, disculpa. Ok chicos, ahora ya estamos de regreso. Ahora sí vamos a comer lo que son estas papas con queso. En lo personal saben muy buenos y el sabor del queso es riquísimo. Pero lo más importante, y creo que es lo que vinimos, es a comer nuestra pequeña hamburguesa. En lo personal yo siempre le quito el tomate. Porque hay que ser honestos, el tomate sabe bueno, pero solamente en diferentes circunstancias. Entonces, acá tengo mi hamburguesa. Me encanta esta hamburguesa, es doble por cierto. Este es orgasmeante, como dice Santi, el sabor es precioso. ¿Es una palabra eso? Le agrega las papas y le da otro giro gigantesco. Pues sí vendían hamburguesas aquí. Está bueno. Wow, o sea, neta, es de lo más rico. Bueno chicos, esta fue un poco de la degustación. Nos vemos afuera para un último comentario, así que sigamos comiendo. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Básicamente vinimos a mi lugar favorito de hamburguesas aquí en Shake Shack, que está en Arboledas, aquí en San Pedro. Pues nada, hasta aquí. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Chao. Chao.